Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Emilia Galloso, autora de este libro que tengo en mis manos, Cruzaré el mar para encontrarte. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, encantada. Es la primera vez que trabajamos juntos. Y para mí es un honor real de tenerte aquí y poder compartir un poco tu historia como escritora y también sobre esta obra muy interesante. Sí, sí. Es un placer. Es la segunda vez que vengo. La primera vez fue con don Carlos por otra de mis novelas. Bueno, llevo muchos años escribiendo desde chica, desde los 9 años. No me preguntes cuánto. Hace muchos años ya pasaron los 50. Y bueno, escribo mucho. Escribo narrativa breve, novelas, cuentos, relatos para niños, para jóvenes, para adultos. No paro. Me gusta contar historias. Así mismo. Y una historia muy interesante la que está en este libro. Breve, pero sumamente intensa en el sentido de la historia que está detrás. El nombre es un poco mentiroso, ¿verdad? Algunos me dicen, pero no es una historia de amor. Le digo, sí, pero es una historia de amor filial. Está basada en un hecho real. Exacto. Es la historia de una chica paraguaya, una joven paraguaya, que fue adoptada por una pareja extranjera. Y bueno, el adoptado siempre siente algo, ¿verdad? Tiene una sospecha, le cuentan, sueña, hay cosas. Y cuando tuvo la certeza que era adoptada, ella vino a Paraguay a buscar a su madre. Bueno, hasta ahí no me cuento, si no, no va nada. Si no, va a ser spoiler. Sí, me decís que es corto. Sí, es una novel, pero justamente como escribo para los jóvenes, vos sabés que todavía luchamos para que la lectura esté bien arraigada. Ya empieza a arraigarse, gracias a Dios, pero tiene que arraigarse más. Y si les cuesta leer una novela de 200 páginas, ni qué decir una de 400, ¿verdad? Si llegamos a los 100, les resulta más fácil. Así mismo. Entonces vamos ganando lectores. Así mismo, eso es muy importante en la labor que tiene el escritor y la escritora. Sí, sí, sí. La labor y la difusión también. Por ejemplo, este trabajo que ustedes hacen, muy pocos espacios tenemos para la cultura, ya sea en prensa escrita, en radio, televisión. Ahora nos ayuda a las redes sociales. Entonces nos autopromocionamos nosotros mismos, ponemos las tapas, ponemos las historias, contamos lo que hacemos en el día a día. En mi caso, por ejemplo, que visito mucho los colegios, puedo mostrar eso que hago y entonces otras maestras se prenden y me escriben y me dicen qué tenemos que hacer para que nos visiten. Y lean un libro y cuando presentan su proyecto de lectura, allá estoy. Y eso hago. Y ahora le digo, aprovechenme porque ya estoy viejita y dentro de poco tiempo ya no podré. Bueno, queremos saber un poco cómo surge, cómo conociste la historia de esta joven. Yo conozco muchas historias. Como empecé a trabajar desde muy chica, conozco muchas historias de adopciones y hasta el momento todos con finales felices. Trabajé en varias empresas. Trabajé 11 años en la terminal de Omnibus Asunción como secretaria. Imagínate ese... Las historias que pasamos. Esas historias. Además, en esa época yo era periodista freelance del diario Hoy para el suplemento femenino. Y hacía muchas entrevistas de temática social, ¿verdad? Y recuerdo que incluso un ex jefe mío, mi jefe directo, una pareja española, adoptó una niña que nació a las 2 de la tarde a las 4 y ya se la entregaron. Y no te podés imaginar cómo le cambió la vida a esa mujer inicialmente. Bueno, ellos se la llevaron a España, le llevaron a la niñera paraguaya que se casó allá. Le seguí muchos años la pista a la niña que se recibió de ingeniera como su papá. Supongo que ahora ya se habrá casado, tendrá hijos. Conozco muchas historias. Incluso tengo un relato que se llama Un vals para Adriana. Adriana es un nombre ficticio. Es la historia de una de las mejores amigas de una de mis hijas, ¿verdad? Una historia tan hermosa que le tuve que poner música a esa historia. Porque no solo esa familia fue importante para esa niña. Lo que la niña significó para esa familia no te podés imaginar. Y a veces hay así. Y conozco muchas historias. Bueno, esta es una de ellas, ¿verdad? Pero dentro de esta novela hay otras dos historias que también tienen base real. Exacto. Muy importante eso que decís. Porque la adopción, como que en nuestro país todavía, primero lo que cuesta, ¿verdad? Es un proceso largo. Pero ¿cómo le cambia la vida a unos padres que están queriendo un hijo? Y a un hijo que de repente no iba a tener la oportunidad que tiene gracias a esa adopción. Pero vos fíjate que hace pocos años que esto es legal, que se hacen las adopciones legales y es un trámite larguísimo. Hasta hace, yo creo que 10 años atrás, simplemente le daban al niño, incluso hacían figurar como su hijo, ¿verdad? Y Dios quiera que todos esos niños hayan ido a parar a hogares felices y no hayan sido víctimas de trata o de esas cosas horribles que también suceden, ¿verdad? Así mismo. Y ¿cómo llega el personaje que es Rebeca, en este caso? ¿Cómo llega a encontrarse con su padre? Sin spoilear demasiado, obviamente, no queremos... Bueno, ella tenía, yo creo mucho en las visiones, en los sueños. Ella tenía sueños, tenía un sueño, soñaba mucho con un chupete rosado. Y soñaba despierta y dormida con una chica rubia, que resultó ser su madre, ¿verdad? Entonces fue uniendo cabos. Y es la abuela paterna quien le cuenta la verdad. La abuela paterna sabía que ella sufría porque había algo que no encajaba, ¿verdad? Vivía bien, viajaba mucho por el trabajo de su papá. Bueno, mira, llegó a vivir en varios países, Argentina, París, España, por todas partes. Pero algo faltaba, un engranaje. Y bueno, y así fue buscando hasta que se enteró que había sido la niñera que le cuidó, era su abuela. Era la abuela que estuvo con ella cinco años. Y bueno, y ahí empieza a unir, ¿verdad? Y tiene un final feliz. Mi hija que hizo la tapa me dijo, ay mamá, me estresaste todito mal, ya quiero otro final. No, abundan tanto los finales felices. No, y en mi caso, mis finales son abiertos. Y mis lectores jóvenes me reclaman muchísimo. Por ejemplo, me dicen, ¿cuándo vas a hacer una segunda parte donde el río me lleve? ¿Cuándo vas a hacer una segunda parte de Malva en Flor? Y se quedó, ¿o no, Lara con el churro? Y se quedó fulana. Y le digo, ¿vos querés que se quede? Sí, y bueno, entonces, imagina el final. Dejo finales abiertos para que el lector se imagine. No sé si es una influencia de los autores argentinos, porque viví muchos años en la Argentina y consumí mucha literatura, mucho periodismo argentino. Ellos usan mucho el final abierto. Así es. Entonces, quizás sea eso, ¿verdad? Exacto. Contanos un poco al público que está dirigido, porque hablábamos del tema de la juventud, la gente que está empezando a leer, a consumir libros. ¿Está dedicado más a ese público? Sí, está más dedicado a ese público. En realidad, cuando empecé a escribir, no dije, voy a escribir para jóvenes, para niños. Yo creo que mis libros, mis obras, fueron evolucionando a la par que fui teniendo hijos y que crecieron mis hijas, por ejemplo, ¿verdad? Con decirte que mis primeros libros eran un poco, las historias eran un poco tristonas. Hay una palabra que usó una alumna el otro día, como fatalista, me dijo. Y, sin embargo, cuando escribí mi primer libro para niños, micro cuentos para soñar en colores, dejé todo ese fatalismo atrás y me volqué a escribir historias más felices, ¿verdad? ¡Gracias!